Mi nombre es Suley Rosa, yo soy la encargada del área de recolección en el Banco de Leche, soy técnico en procesamiento del Banco de San Miguel. Nosotros estamos en una campaña permanente haciendo invitación a las madres que tienen bebés y que están con sus bebés amamantando y puedan tener un excedente o un poquito de leche extra que pueda ayudarnos para alimentar a nuestros bebés que están en el hospital. Hay bebés cuyas madres no pueden estar con ellos o por su condición de salud no pueden ser amamantados y necesitan siempre los beneficios de la lactancia materna y es por eso que hacemos el llamado a todas las madres que puedan donarnos lechita para que ellas puedan también ser parte de esta obra de amor. La leche materna tiene beneficios para todos los bebés, pero hacemos énfasis también en los bebés prematuros y de bajo peso porque tiene beneficios adicionales para ellos. La fórmula no sirve en los casos de que los bebés no puedan recibir leche materna, sin embargo los beneficios de la lactancia siempre son superiores. Tiene quizás el plus de la lactancia son los beneficios inmunológicos que no podemos encontrar en la fórmula. Los bebés que toman pecho o que toman leche materna donada son bebés que van a salir más pronto de su condición crítica y van a poder regresar a su casa con sus papás antes y en mejores condiciones que aquellos que no pueden recibir la leche materna. El proceso que hacemos es que viene la madre, ya sea que la donación sea en el banco de leche o que sea donación domiciliar, nosotros pasamos a recogerla a sus casas y luego hacemos todo un proceso para esa leche, tomamos muestras de cada frasco y hacemos un proceso en el que se analiza física, química y microbiológicamente para asegurarnos de que esa leche es de calidad para entregársela a los bebés. Luego de ese proceso de análisis, hacemos también el proceso de pasteurización que sirve para garantizar que esa leche es 100% de calidad para nuestros bebés que están ingresados en condición crítica o con bajo peso. Las madres pueden abocarse al banco de leche, pueden llamar al banco de leche o buscarnos en las redes sociales. Nosotros tenemos fanpage en Facebook, en Instagram, pueden buscarnos y contactarse con nosotros para que les brindemos toda la información, les brindamos también si necesitan algunos recipientes para que puedan hacer la donación y nosotros damos también todo el soporte técnico que ellas necesitan para poder donar la lechita. ¡Gracias!